Hola, yo soy Alex, estamos en el colegio C. Pablo Luna y os vamos a hacer una entrevista sobre los trueques. ¿Cómo te llamas? Me llamo Junior. ¿Y qué es un trueque? El trueque es, por ejemplo, que le intercambies algo a una persona y que él te intercambie otra cosa. Muy bien, Junior. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Ya has hecho alguna vez un trueque? Sí, muchas. ¿Qué tipo de trueque? Cambiar sombras. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Nacho. ¿Y qué intercambios se pueden hacer en un trueque? Pues intercambiarte lo que necesitas a cambio de que el que intercambia lo que necesite. Por ejemplo, ropa. Por ejemplo, yo te cambio a ti una camiseta con unos pantalones. Hola, ¿cómo te llamo? Álvaro. ¿Y los trueques son justos? Que son justos. ¿Por qué? Porque puedes intercambiar cosas y si yo quiero algo como que la play o algo y él quiere alguna cosa mía lo puede intercambiar. Ya hemos hecho la entrevista del trueque y otro año haremos otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!